En fin, entre el niño y la duquesa, ese piloto no sabía... ¿Qué tal? Bien. ¿Estás bien? Oigo un rugido. Debe ser ahí la puerta esa. No, viene de aquí. Es como... O es un retortijón o es un tigre. Puede ser, puede ser. O las dos cosas, un tigre. A ver, esto viene de aquí. Ten cuidado, ¿eh? No te voy a... No te voy a romper el cristal de las gafas. Es que hay un pico este de las gafas. ¿Con la mesa? ¿Con el canto de la mesa? Te estoy explorando, ¿eh? El último explorador se lo comieron los leones. No estás bien, ¿eh? No, no, no. ¿Tú no estás bien del estómago? A ver, Olén, llame la lengua. Uy, lengua blanca, está muy mal. Es que fui ayer a un restaurante japonés. Claro. Y comí sushi. ¿Y qué? Pero que el pescado más que crudo estaba vivo, macho. De verdad, es que... Es como si lo estuviera bailando en el estómago. Me duele mucho. ¿Sí? Me duele un bollón. ¿Ves? Oh, mira. ¿Qué está ahí? Hola, Berto. Hola, me habla y todo. ¿Qué tal? Bien. ¿Por qué no te sales de mi estómago, de mi interior, pescado asqueroso? No me digas asqueroso y no me digas eso, que soy tu amigo, Ramón el Salmón. Ah, Ramón el Salmón. No acostumbro a hacerme amigo de los alimentos que tengo en medio de glutir, ¿eh? Ningún amigo se ha metido nunca dentro de mí, casi nunca. Bueno, claro. Sal de mi cuerpo. Sal de mi cuerpo. Sí, hombre. Antes me voy de copas con el Capitán Pesca Nubo, así hasta lo que te digo. Oh, ¿qué hago? No sé, tío. Puedes hacer el método inerte. ¿Qué es el método inerte? ¿No conoces el método inerte? No. Hombre, vete al baño y aprieta fuerte. Eso es mano de santo. No me parece un mal método. Man of shame. No me parece un mal método. Ahora vuelvo, gracias. No. No, no, espera, espera un momento. Berto, 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 estate quieto atrás, mi niño. Berto. Qué pesadilla, ¿qué? Que no lo hagas, que no me bajes para abajo, ¿entiendes? Que no quiero ir por este camino. Ya, es un camino pedregoso, lo sé. Mira, antes de que tome una elección, quiero que escuches una canción que he preparado para convencerte. Perdona, perdona. ¿Has dicho que tome una erección? No, elección con él. Estoy hablando cubano, pero no te aproveches. Vale, vale. ¿Sí? ¿Una canción? ¿Quieres escucharla? Sí, claro. Adelante. Berto, presta atención. El mundo de afuera está muy mal. La vida dentro de ti es mucho mejor que mi vida de afuera. ¿Tú quieres que yo me marche? En mi intestino hago esquí, tengo un jacuzzi de pipí, y mientras tanto lo voy bailando dentro de ti. ¿Cómo vas a despejarme? ¿Cómo vas a despejarme? ¿Qué más terrible que tengo, chicos? Cancina. Soy pura bilis. Me tiro, me tomo un antiácido. No, ni se te ocurra. Escúchame. No te arrastes uno que te pego con tu pulmón. Te voy a ahogar todo el intestino, uno de puta. Desalojando. Oh. Bueno, y ahora, si me disculpan, voy al baño a rematar la faena. Aplausos.